Esta noche una lluvia de estrellas pude ver Y la luna coqueta y las flores despiertan El viento que se lleva a las nubes como un pasor de ovejas Esta noche en el cielo y las nubes pude ver La palabra te quiero y me dijo el silencio De una forma discreta que existe el amor Es amor, lo que siento es amor Que otra cosa puede ser que me haga sentir, que me haga vibrar Es amor, lo que siento es amor Que otra cosa puede ser que me haga sufrir, que me haga llorar Esta noche una lluvia de estrellas pude ver Y la luna coqueta y las flores despiertan El viento que se lleva a las nubes como un pasor de ovejas Esta noche en el cielo y las nubes pude ver La palabra te quiero y me dijo el silencio De una forma discreta que existe el amor Es amor, es amor, lo que siento es amor Que otra cosa puede ser que me haga sentir, que me haga vibrar Es amor, lo que siento es amor Que otra cosa puede ser que me haga sufrir, que me haga llorar Es amor, lo que siento es amor Es amor, lo que siento es amor Es amor Es amor Es amor Es amor